23 de junio hoy es el día internacional de las viudas y aunque es un tema triste y un tema serio me gustaría darle un toque de color y de esperanza y de ánimo con una melodía yo diría inmortal de lejar la viuda alegre ese vals que nos has hecho soñar tantas veces al escucharlo tanto cantado como en orquesta de instrumental la viuda alegre el vals de lejar para el día de las viudas y ah y y i y y y y y y Amén. 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 Amén.